De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos al lado del Señor, abrazado al Señor ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la verdad, pues Viviendo en la verdad Y la verdad nos ha hecho libres Pero la libertad crística, la libertad en el Señor ¿Sí? Eso, muy bien Y cuando no estamos con la verdad ¿Con qué estamos? Con la mentira Y ya por ahí me han dicho que repita Que el padre de la mentira es Satanás Y que repita también De que no hay mentira chica, blanda, rosada Piadosa, nada Es mentira, hermana Es mentira Y la gente Por ahí, el mismo Satanás No, si chiquitita la mentira Si total ni se va a notar Sobre todo No, es piadosa ¿Cómo le vas a decir la verdad a esa persona? Así que, ojo Ayer vimos La verdad te hace libre Porque te saca de la esclavitud de la mentira Que es Satanás Y vamos a ver este Juan hoy día Este Juan que es puro amor Que es puro amor Que nos dice en primera de Juan Ocho y nueve Y nos dice lo siguiente Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no habita en nosotros Si reconocemos nuestros pecados Dios, que es justo y fiel Perdonará nuestros pecados Y nos purificará de toda maldad Palabras Palabras del amor de Dios Aquí tanto, tanto que nos cuesta Si decimos que no tenemos pecado No, yo no peco No, yo no he matado a nadie Yo no he robado nunca Yo no peco La soberbia El orgullo que está por ahí Los pelambres Yo no peco Dicen Los santos Pecaban siete veces al día Como mínimo Los santos Y nosotros nos traemos a decir Que no tenemos pecado Yo digo Que digamos que tengamos ocho Ya somos santos Si reconocemos Nuestros pecados Hay una diferencia hermano No, si yo Yo sé que soy así Yo sé que soy rabioso Yo sé que me enojo por cualquier cosa Yo sé Que ando mentiendo Yo, a total yo lo sé Sabes que haces cosas malas Pero no lo reconoces como para cambiar Y además Esas personas son las que me provocan Por eso yo me enojo Esas personas me provocan Dicen cosas Y hacen cosas que me quitan la pasión Los demás tienen la culpa ¿Cuándo vamos a cambiar hermano querido? ¿Cuándo? Nunca Yo reconozco Sí Me enojé Mentí Perdí la paciencia Pero es que No, nada Pero ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí Ya Y con eso solo puedes cambiar Si no, no Porque si no La culpa la tiene el otro Y por lo tanto yo voy a seguir haciéndolo Entonces Señor Aquí estoy Y cortito me viene en la memoria Un sacerdote En un retiro Nos explicaba Ya que cuando tenían que confesarse todos Ya en un momento dado Salió del confesionario Y dijo Ya Juan, María, Cecilia No sé Pueden irse Porque ya se han confesado ¿Por qué? Porque las personas que habían ido Se confesaban de que Ellos tenían problemas Que por culpa de ellos Ellos pecaban Ellos no eran santos No, hermanitos queridos Yo soy la que peco Yo soy el que hago las cosas Y así el Señor puede darme la luz Puede darme el camino Y la fuerza para poder cambiar Así que digámoslo hoy día Señor, ayúdame A reconocer mis pecados Señor, ayúdame a reconocer mis errores Para que con tu ayuda Yo pueda cambiar En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que la echó conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que la echó conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que la echó conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre